Hoy en El Explicador, un trabajo multidisciplinario realizado en una universidad de prestigio revela aspectos desconocidos de nuestro sistema nervioso y del sentido del gusto que servirán para diseñar chocolates especialmente sabrosos y sanos. Este trabajo podría tener muchas otras consecuencias para la industria de los alimentos. Además, y en exclusiva para nuestros Patreones, un estudio genético revela la existencia de genes totalmente inesperados en algunos de los mamíferos más pequeños del mundo. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. Gracias.